Hola, qué alegría encontrarnos en este nuevo espacio virtual de Didi. Hoy es el turno de los emprendimientos y vamos a ver cómo llegar a más personas a través del uso de las redes sociales. Pero antes que nada, ¿qué son las redes sociales? La mayoría tenemos experiencia en el uso de las redes sociales. Usamos celular, Facebook o Instagram donde subimos fotos o videos. En concreto, las redes sociales son herramientas tecnológicas que se usan para conectar a la gente. Como estas plataformas son utilizadas por muchas personas al mismo tiempo, nos pueden ayudar a llegar a un público más amplio, que más personas nos conozcan y vean nuestros productos y tengan la posibilidad de comprarnos. Las herramientas están para usarlas. Un problema muy común en los emprendimientos es confundir la presencia en las redes sociales con su actividad y mantenimiento. Por ejemplo, muchas personas nos dicen, yo me abriré un Facebook y no pasa nada. Pero si a ese Facebook no le ponemos contenido y no lo movemos para generar más ventas, es como quedar separado en el medio de la vereda esperando a que lleguen los clientes. ¿De qué manera podemos activar nuestras redes sociales para generar más vínculos con nuestros clientes actuales y potenciales? La primera recomendación es que pueda separar las redes del emprendimiento de las redes personales. Si ya estamos usando redes sociales, para generar más ventas, lo mejor sería crear redes nuevas y así trabajar con un público más específico. ¿Cuáles son las redes sociales más usadas en nuestro país? Whatsapp, que es un servicio de mensajería, y Facebook, que es una red social. Empecemos por Facebook, que es la red social con más usuarios en Argentina. Es gratuita y tiene muchos trucos para que nuestro emprendimiento sea todavía más visible. Además tiene un espacio de tienda que se llama Marketplace, desde donde también podés organizar tus ventas, aunque no se puede utilizar para la promoción de servicios. Acá es importante distinguir entre un perfil y una página. El perfil es tu cuenta personal, mientras que la página es la cuenta de tu emprendimiento. Para hacer una página, tenés que entrar a Facebook con tu perfil personal, elegir la opción crear página y elegir el tipo de emprendimiento. En nuestro caso sería el que dice marca o producto. Luego vas a tener que ponerle el nombre. Ese nombre tiene que aportar información sobre lo que haces. Después hay que subir algunas fotos y escribir una breve descripción de lo que ofreces. Es muy importante que anotes los datos para que las personas puedan contactarte, como un número de celular, un mail o una dirección. Lo que tiene de bueno armarse una página de Facebook es que son tenidas en cuenta en las búsquedas. Por ejemplo, si alguien busca un rubro, como repostería, tu página aparecería, pero si tuvieras solo un perfil, no aparecerían los resultados. Entonces, armarse una página de Facebook nos permite ampliar nuestro público. También podés usar tu página para promocionarte en grupos de vecinos y vecinas, como por ejemplo en los clasificados de tu zona, o en grupos de personas con gustos en particular, como los seguidores de una banda, o en grupos de compra y venta de rubros específicos, como peluquería y estética. Además, podés ver con la interacción con los usuarios, los me gusta, los comentarios, qué cosas tienen más éxito o son más buscadas. Ahora hablemos de WhatsApp. Cuando las personas lleguen a comunicarse por esta vía, ya tendrán un interés en los productos o servicios que ofrecés. Mientras Facebook funciona como una vidriera, WhatsApp te sirve cuando la venta ya está encaminada. Lo que buscamos con esta aplicación es mantener el vínculo con los clientes actuales y mejorar las ventas con las personas nuevas. Una estrategia muy útil es armar listas de difusión para mandar el mismo mensaje a muchas personas. Por eso es importante ir agendando los números de tus clientes, para después poder armar listas específicas. Nuestros mensajes tienen que ser claros y directos y sobre todo cumplir con nuestro objetivo de hacer crecer el emprendimiento. Trata de enganchar a la persona que te lee del otro lado, tanto con las imágenes como con el texto. Si empezás a usar las listas de difusión, trata de que tus mensajes sean cortos y con información novedosa. Por ejemplo, cuando llegan productos de una nueva temporada o si sacas una promoción. Más allá de las redes que uses, trata de no agobiar a la otra persona, si no van a dejar de leerte. Si publicas en Facebook, dos veces por semana será suficiente. Si usas la lista de difusión, hasta un mensaje por semana. Por último, acórdate de mantener tu presencia en las redes sociales. Una vez que te creaste una página, tenés que ir actualizándola con contenido. Subí publicaciones todas las semanas, revisa todos los días si te dejaron mensajes o comentarios y pedile a tus clientes que te recomienden. Así podés ir ampliando tu red de contactos. Vos más que nadie sabes cuánto tiempo le podés dedicar este tema. Entonces, focalizá tu atención en aquellas redes que sepas que podés mantener activas. Quien mucho abarca, poco aprieta. Ahora que ya vimos cómo utilizar las redes sociales para llegar a más personas, te invitamos a ver más de nuestros vídeos para seguir mejorando nuestros emprendimientos. Escribinos tus dudas o consultas en los comentarios de este vídeo o al correo electrónico consultasdidi.com. Así podemos seguir acompañándote en este proceso. Si sos parte de Semillas, no dudes en consultar a tu asesora. La virtualidad nos acerca. Seguimos en las redes. Gracias. 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 Gracias.